A consecuencia de la difícil situación que hemos estado viviendo, que atraviesa nuestro estado, que la administración estatal, pues a nosotros los ayuntamientos nos ha pegado muy fuerte también porque no llegan los pagos, se retrasan los recursos que hemos conseguido de la federación y recursos que ya han estado etiquetados y que ya debían haberse entregado desde el año pasado o de otros años, pues se han estado atorando por la situación económica que vive la administración pública estatal. No nos ha paralizado el no haber tenido obra convenida este año, el que no nos hayan pagado la obra convenida del año pasado, comentarte que no nos ha paralizado porque hemos hecho una administración de gestión. Le hemos apostado a ir a tocar puertas a la federación, a las dependencias federales con todo el entusiasmo, con toda la responsabilidad que tenemos, pero con esa pasión que se necesita para hacer las cosas. No podemos sentarnos en el escritorio y esperar que te lleguen los recursos, que los programas te los etiqueten, así nada más. Vamos por ellos, los buscamos y fabricamos las oportunidades y eso es lo que nos ha dado los resultados. En este tiempo que vamos de la administración, pues hemos hecho acciones muy, muy, muy fuertes que se han dado diferentes pasos y que en este año se vino cristalizando. Un problema añejo muy, muy fuerte que era el problema del agua potable, donde muchos hogares no tenían agua, donde muchos hogares el agua era de pésima calidad, con un olor muy feo, con un color terrible, donde estaba ocasionando problemas de salud. Era un problema que varias administraciones habían querido resolver y que se habían, habían tenido muchos, muchos problemas para hacerlo. Nosotros este año cristalizamos la respuesta de los zamoranos, un compromiso fuerte que yo hice, que no iba a haber obras de relumbrón, que la situación financiera estaba muy difícil, que los recursos eran escasos, pero que había que apostarle a quien menos tiene y más necesidad tenía de que le tiendan la mano. Con una obra de 130 millones de pesos, es la obra hidráulica más grande en el Estado, es la que, con la que estamos solucionando el problema de agua potable. 130 millones de pesos en los que se invirtieron para la construcción de dos tanques grandes, enormes, que tienen capacidad para 20 millones de litros, que tienen una línea de conducción del agua de más de 13 kilómetros y la perforación de seis pozos profundos, es lo que nos dio la oportunidad de poderle dar resultados a los zamoranos. El proyecto abarca el mejoramiento de la calidad y de la cantidad de agua en 30 colonias para beneficiar a 80 mil personas. Llevamos la primera etapa, llevamos ya 10 colonias beneficiadas, 10 colonias que la ama de casa abre la llave y que encuentra agua de buena calidad en el que puede bañarse, en el que puede hacer toda su vida cotidiana con esta agua en muy buenas condiciones, transparente, que ese es un compromiso fuerte que habíamos hecho. Otro compromiso fuerte que habíamos hecho era el construir una alberca que no fuera privada, una alberca pública para todos estos pequeños, para todos estos jóvenes, para los adultos que no tienen oportunidad de ir a un, porque no tienen la capacidad económica para asistir a un club privado o a una alberca privada en donde pagas. Bueno, pues aquí con 100 pesos al mes, los que no tienen beca, porque muchos de ellos tienen beca los niños, 100 pesos al mes, dos clases a la semana, ya tenemos mil nadadores en la alberca. El alberca está en magníficas condiciones de higiene, de instalaciones, de servicio, techada, una alberca con agua templada, con unos buenos servicios de regaderas, con agua calientita. Y bueno, pues decirles que hemos estado trabajando muy fuerte en lo que es la persona, en el desarrollo de las personas. En cuestión de desarrollo social, comentarte que cifras sin precedente, en Zamora hemos invertido casi 15 millones de pesos en mejoramiento a la vivienda, en construcción de viviendas, en pisos firmes, en techos, en muros. Y bueno, pues hemos estado apoyando con calentadores, con calentadores solares y también con estufas ecológicas. Hemos hecho equipo con quien lo tenemos que hacer, con asociaciones internacionales, con gobierno federal, con quien tengamos que hacerlo, porque al ver que el gobierno del Estado está pasando por una situación difícil en el que no te responden con apoyos económicos, pues bueno, pues irle a buscar por todos lados. La gestión ha sido la marca fuerte de esta administración, pero la gestión con pasión, con tenacidad, con ganas de tener resultados para poderle dar resultados a los zamoranos. Y hemos apoyado en este año a 500 familias con 2.500 láminas aproximadamente, en donde también hemos puesto un programa municipal de cemento con recursos municipales, no con recursos que nos mandan de otro lado, sino con recurso municipal. Y donde hemos apoyado en este año con 200 toneladas de cemento y el año pasado igual. Nosotros este año empezamos a hacer algunos programas de despensa, algunos programas de cemento, porque vemos que el gobierno del Estado, que era lo que respaldaba en otras ocasiones, pues ahora no había recursos para hacerlo y había que responderle a esa gente que estaba necesitando. El primer año empezamos a tocar puertas en la Secretaría de Educación en el Estado y pues no se abrieron esas puertas por la misma razón de la falta de recursos estatales. Y entonces nos dimos a la tarea de nosotros entrarle a la tarea. No podíamos dejar a los niños en esas aulas de cartón, en esas aulas de madera, de palitos. Y bueno, pues decidimos entrarle fuerte a construir aulas. Ahorita llevamos en esta administración con 37 aulas construidas. 37 aulas, más servicios sanitarios, más cercos perimetrales, más canchas de usos múltiples. Todo esto que no le corresponde a la administración municipal hacer la construcción de estos espacios educativos, sino a la Secretaría de Educación en el Estado. Pero bueno, pues aquí no se trata de ver a quién le compete. Aquí se trata de ver de que nuestros niños había que darles respuesta. Aumentamos el número de becas gracias a empresas como el Redondeo, el Redondeo del Grupo Mersa, que nos apoyaron a nivel nacional con el Redondeo durante dos meses. Gracias a las becas Padrino, que el DIF municipal se ha dado a la tarea, que ha hecho un trabajo extraordinario el DIF municipal. Se ha dado a la tarea de buscar patrocinadores padrinos para todos estos niños. Y bueno, pues hemos implementado casi 900 becas, 800, 60 y tantas becas tenemos ahorita. Unas son municipales, otras son... Ah, también hicimos gestiones con el programa 3x1, pero la mayoría de las becas son recursos municipales. Son recursos municipales que estamos entregando a unos 300 pesos mensuales, que ya es una ayuda importante que le puede... A veces se juntan dos, tres meses y ya 900 pesos le cae muy bien a la mamá. Se les da el seguimiento. Y bueno, pues decirte que hemos estado trabajando muy fuerte en eso. A todas las escuelas, ahorita, haciendo un recuento del respaldo de la administración municipal, podemos decir que a todas las escuelas, a todas, unas con algunos de programas de escuelas de calidad, otros con programas de mejora... de algún... algún... este... que nos mandaron a algún mobiliario, pero en especial con recursos municipales hemos estado respaldando y podemos decir con mucha satisfacción que ni una sola escuela del municipio se ha quedado sin ningún respaldo. En los primeros meses de la administración, una vez al mes hacíamos una vía deportiva, como lo hacen en... en Guadalajara, no sé. Ahora es cada ocho días. Cada ocho días en donde hemos atendido a un sinnúmero enorme de personas con bicicletas estacionarias que tenemos ahí, con talleres de Zumba, con talleres de aeróbics, con talleres de taekwondo, con este... un sinnúmero de actividades, cada ocho días en una vía. Este... ponemos en Zamora la vía deportiva, lo hacemos. Tuvimos nuestra... un... nuestras olimpiadas y empezamos... pero fuertísimo. Doce mil atletas se inscribieron en nuestra olimpiada municipal. El primer año. El segundo, catorce mil. Y este año, más de dieciocho mil atletas estaban en treinta disciplinas, este... durante quince días haciendo deporte y teniendo competencias. Alrededor de todos los edificios iluminados, en la noche una carrera nocturna que organizó el DIF para apoyo de las becas de los niños. Este... fue todo un éxito y este año tuvimos una carrera con luz de neón, en el que los jóvenes lo disfrutaron y los niños también. Los trabajos de los SEDECO, los centros de desarrollo social que tenemos en Zamora, en donde tenemos en todos un médico, un psicólogo, un nutriólogo, un dentista y ahora en todas esas... este... ya tenemos farmacias. Farmacias con medicamentos al costo con 70% de descuento de lo que puedes encontrar en cualquier otra farmacia. Como tenemos siete SEDECO distribuidos estratégicamente en el municipio, pues bueno, pues hoy podemos estar hablando de... de... de que ya tienen acceso a que ahí tienen el médico, ahí tienen el dentista, ahí no tienen el nutriólogo, pues inmediatamente surtir su... su... su receta en estas... en estas farmacias. Nosotros entendemos, al igual que mucha gente, que el turismo es economía, es movimiento de economía, oportunidad económica. Y bueno, pues le apostamos muy fuerte. Quiero comentarte que no... no se tenía establecido y empezamos a establecer una serie de eventos que se han quedado este año tras año. Como el... la Semana Santa en la calzada. Tenemos una calzada Zamora Jacona bellísima y la tenemos bien cuidada. Y entonces había que mostrarla y hay que hacer eventos ahí para que la gente la disfrutara. Esos espacios públicos son para disfrutarse, son para convivencia familiar, para convivencia sana. La Noche de Muertos en la calzada también ya está instituida. Ya es el tercer año que llevamos a cabo. Una serie de exposición de altares de muertos en donde todas las universidades y... 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 instituciones educativas nos hacen el favor de poner altares de muertos. En esta ocasión fue de toda la región de Michoacán diferentes tipos de altares y es importante, pues, seguir conociendo y seguir apreciando y seguir uniéndonos con nuestras tradiciones. Pero también es importante, pues, ver la derrame económica y entonces también buscando a toda la gente que viene de... de otros municipios cercanos a Zamora, pues, si le tenemos un buen evento la gente va a acudir. Así como vienen a Pascuar o vienen a Morelia, ya Zamora está levantando su mano y está diciendo nosotros en Día de Muertos también tenemos un festival especial que es el... el festival de Noche de Muertos en la calzada, la Semana Santa en la calzada y... y el festival del chongo que acaba de pasar. Hoy nos estamos preparando para 11, 12, 13 y 14, eh... eh... la Expo Regional Zamora 2014 en donde vamos a tener un número de... de artesanos muy importantes y que bueno pues que vamos a estar trabajando. El año pasado logramos que se fuera el... el concurso de Señorita Expo Michoacán a Zamora, por primera vez salió del estado y se fue a Zamora y este año tuvimos el Congreso Estatal de Turismo. Hemos estado tocando puertas, haciendo... este... contacto con los amigos, con las relaciones que tenemos y buscando las oportunidades. Nos ha costado mucho, nos ha costado mucho porque... porque los inversionistas no quieren venirse a Michoacán, no quieren venirse por la cuestión de... de seguridad. Estuvimos trabajando 8 meses a la empresa Zumbel y... 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 y bueno, muy calladitos porque no querían que se fuera otro... no queríamos que se fueran a otros municipios que no fuera Zamora, pero no lo logramos porque a final de cuentas, después de todas las... este... facilidades que le dio el gobierno municipal y todos los servicios que estaba proponiendo, ellos... este... los inversionistas dijeron Michoacán, no, y se fueron a Jalisco. O sea, ya les decíamos, nosotros, Zamora, estamos tranquilos, somos seguros, hay seguridad, pero es Michoacán y los inversionistas extranjeros no quisieron hacerlo. Pero, sin embargo, le hemos seguido, este... apostando con la gente que vive en Zamora, que tiene recursos y que puede invertir, que hoy ya tenemos más hoteles, que hoy tenemos, este... por lo menos ahorita tres nuevos hoteles que dan posibilidad para... para... para el turismo. Eh... quiero decirte, y que son de empresarios zamoranos. Quiero comentarte que hemos ayudado muy fuertemente a los empresarios y ya que no podemos traer nueva agroindustria como la que intentamos, pues apoyamos con una agroindustria que ya teníamos en Zamora, que se llama Profusa, que ellos ampliaron su planta y nosotros le ayudamos a bajar cuatro millones de pesos de la Secretaría de Economía, de la... del Instituto Nacional del Emprendedor. Ahí estamos hablando de 650 empleos directos y más de 2.500 indirectos. Y entonces había que... empezamos a ver que si no encontrábamos inversionistas que se vinieran a Michoacán, había que buscar zamoranos que le siguieran invirtiendo en Zamora para que generaran empleo. Y esto fue lo que hicimos. Nacional Financiera nos ha apoyado con más de 39 millones de pesos para 30 empresas zamoranas. Y nosotros como municipio, de la mano con los empresarios, decirle, mira, hay estos programas, vente, yo te ayudo y vamos y le bajamos recursos a tu empresa. Y esto es lo que hemos estado haciendo. También para proyectos agroindustriales, por medio de FIRCO hemos bajado una buena cantidad de recursos y también esto ha generado empleos directos por más de 800 empleos directos con estos recursos que bajamos de FIRCO. Y la generación de energía limpia en nuestro municipio, que está... es un proyecto productivo que está generando más de 50 empleos. Así sumando 50, 100, 200, 800, hemos estado acumulando, viendo con los inversionistas zamoranos, ya que nos ha dificultado las inversiones de fuera. También comentarte que a las mujeres les hemos respaldado fuerte con microcréditos, 120 microcréditos para las mujeres, muchos ya van en la segunda y en la tercera etapa porque quieren decir que ya cumplieron con su primera etapa, pagaron su crédito y se les da el doble o el triple. Y bueno, y así hemos estado impulsando a empresarios que... a microempresarios o personas que hacen productos artesanales por medio de ferias pequeñas que luego ocupamos espacios como las de algunas tiendas grandes, una cadena grande, y en el estacionamiento ocupamos el espacio, la gente va a la cadena, a la tienda grande, pero se da una vueltita cuando pasa por el estacionamiento por los lugares en donde nosotros les damos una oportunidad para que se pongan. En Zamora estamos trabajando muy fuerte con la planta de tratamiento de aguas residuales, conseguimos de la federación 15 millones de pesos para la primera etapa, 22, 24 para la segunda de la federación. Desgraciadamente se atoraron en el gobierno del estado, 7 millones todavía no nos los entregan del año pasado, recursos federales, y 24 de este año que tampoco nos han entregado. Música Música Música